Por primera vez Querétaro subió al podio en los Juegos Paranacionales con ADE en la disciplina de Paratenis de Mesa ganando tres medallas. Cindy Sosa hizo su debut representando a Querétaro en esta justa nacional con una medalla de plata en la categoría TT10. Erasmo Huerta y Luis Ricalde sumaron una plata en dobles varonil TT12. Erasmo Huerta volvió a subir al podio pero ahora en tercer lugar luego de pelear la medalla contra el representante de Nuevo León en individual varonil categoría TT12. El entrenador estatal Alan Mejía dijo que dichos resultados se dan gracias al trabajo y la constancia. Detrás de ellos indicó hay mucho entrenamiento y mucho sacrificio. RTQ.